Entro directo al objetivo como es un benerecto Es como mi rabia como ayer, lo hacía saber quién puede con esto Yo me siento desde que pienso en los besitos Los pies por ti estoy listo, te tengo ya movido Soy si tú, ahora me viste como la toco, no me voy a comer tu coco Tierra tu boca que lleve un poco, mira pa' donde alumbra el lujo No fue el micro que nos comunicó, no fueron los químicos No hay Dios que aguanten los chicos, indépidos que hablan rápido Por eso he sido indépido, se dice por ahí que mi ropa es líquido Y mis bases son troideas y chico, hoy el cielo se limite Comprete pues que yo no me limito a ser el típico Que yo pa' hacer el micro, labro el pico, así que te lo di Me copo tu razón, cuanto vale te dejo, cao yo con mi pita y rompo tu escaparate Mejor que tú te quites, la hora tú lo producciones, congelate Ven de allá afuera, tú y de nuestro lado se parece Lágrimas, penas, sonrisas, risas y penas Con estas bocas llenas de historia Pena, gloria, euforia y tristeza Toda una vida buscando la grandezza Lágrimas, penas, sonrisas, risas y penas Con estas bocas llenas de historia Pena, gloria, euforia y tristeza Por más que da punto, donde está la grandezza Quien está aquí, devuélvete todo Dándote mucho pelo, cono con cono con raito Taito como el cero, equilate con su cantinela Granada ha sido esperada como lo fue el regreso de Nelson Mandela Candela, mandela, mierda que recuela Vivo venimos, no morimos, primo, rompe la queda Viejos abuesos de esos con buen olfato En este juego de hacer rap 4 de 4 Seguro que mojamos al gato Y nos salimos a gata, como esa lata que a rato Parecen personas solo por andar con dos patas No nos engañan las corbatas baratas Esto no se encorva en la cabeza alta Hasta cuando el techo estorba Tú mientras carvas, buscando larvas y creciendo barba Yo con mi army, buscando barbie de bar en bar Barbo, viéndome en buena ensalada Porque Dios sabe que pague mi factura de amo asalada Lágrimas, penas, sonrisas Pichas y penas con esta boca llena de historia Pena, gloria, euforia y tristeza Toda una vida buscando la grandeza Lágrimas, penas, sonrisas Pichas y penas con esta boca llena de historia Pena, gloria, euforia y tristeza Pichas y penas, penas, sonrisas Pichas y penas, sonrisas Pichas y penas, penas, sonrisas Pichas y penas con esta boca llena de historia Venas, gloria, euforia y tristeza Por parte de la mundo, donde está la gran meta Bumumumum, vuelve vuestra, todo tan contento que me lo clama Nuestro nombre como si fuera bomba, es que le damos a la super salsa ¿Qué quieren escuchar? Un domilán y ahora con hora azul en el lugar Y por aquí me vienen siempre preguntando por la llena Dicen consigue ver, consigue ver la mierda fresca y le damos Sonido inédito, hay como un cajero roto ni dicen no da inédito